El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo ¡Uy! ¿Qué fue? Ah, la mano ¿Qué fue, Juillac? ¿Dónde está? Ya se quitó Sí ¿Pero por qué? ¿Si no se nos ha reunido? ¿El cava? Habló por teléfono con él y se quitó ¿Por teléfono? ¿Por qué? El chucho era por teléfono, no nos íbamos a reunir, ¿y tú no hablabas? ¿Qué fue? Pío me dejó algo dicho para ti. Escúchame, dime. Tienes que ser una persona con la que valga la pena hacer negocios. ¿Qué? Si el dolor es mi negocio, ¿qué chucho tiene ese weón? ¡Ey, aguanta, aguanta más! ¡Ah! ¿Qué chucho? ¡Gracias!